¡Esta es mi felicidad! Al oír tu voz me hacen recordar Todos los momentos de felicidad Al oír tu voz me hacen recordar Todos los momentos de felicidad Con mi gran amor siempre estaré Cantando y bailando esta alegre cumbia Con mi gran amor siempre estaré Cantando y bailando esta alegre cumbia Felicidad, felicidad, lo que yo quiero es felicidad Felicidad, felicidad, lo que yo quiero es felicidad Somos siempre con mi Siempre con la mejor música de época Y recuerda, solo buenas músicas Felicidad, felicidad, lo que yo quiero es felicidad 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 Felicidad, felicidad, lo que yo quiero es felicidad